Hola, qué gusto volvernos a ver en una nueva emisión de Zona de Arte, espacio de Cuba de Valle TV que en esta oportunidad invita a recorrer el universo de la actuación, pero sobre todo a desandar la vida artística de un hombre que encanta en cada faceta en que se nos revela, desde la radio, la televisión, el cine, la fotografía y la literatura. Con la sensibilidad y el talento a flor de piel y con la piel aferrada en cada escena, es de los excelentes actores de Cuba, juventud aparte, versátil, soñador, dueño de una virtud que se multiplica horizontes. Hoy, Zona de Arte tiene el inmenso honor de compartir en este espacio la luz y poesía de Christel Almazán Miranda. Gracias por este regalazo y bienvenido a Zona de Arte. Muchas gracias a ustedes, a todo el equipo y bueno, especialmente a ti. El regalazo es mío, realmente. Cristel, te propongo un viaje retrospectivo al día en que abrazaste la magia del arte y la certeza de que ese sería para ti un camino solo de ida, de constante reinvención y crecimiento. Ayúdanos a redescubrir al Cristel Niño en el Camagüey que lo lanzó al sueño. Sí, a ver, como bien dices, nací en Camagüey, ahí estuve hasta los veintitantos años y para mí, bueno, la ciudad de Camagüey es algo que a veces, yo diría que es inefable, ¿no? Porque yo a veces no encuentro un adjetivo para calificar lo que significa para mí el haber nacido en Camagüey, haber vivido muchos años en mi juventud allí, ¿no? Nunca me interesó estudiar una carrera que tuviera que ver con las ciencias exactas, ni con números, ni... Me parecía que era interesante, pero no... o sea, no me veía allí. Y bueno, poco a poco, cuando fui creciendo, pues nada, me fue interesando consumir arte. Muchas veces no lo entendía, la mayoría de las veces no lo entendía, pero bueno, había un proceso ahí interno que me decía que era por ahí. Hasta que apareció una convocatoria en el mundo de la moda, que para mí era totalmente desconocido, de alguna manera también me permitía un poco el... buscar un tanto la independencia, ¿no? Y así fue, o sea, fui a parar a ese grupo, un grupo local de modas de ahí, incipiente, pero bueno, ya se estaba formando de una manera más sólida, y bueno, hice las pruebas y quedé entre los seleccionados, como apenas 15 años era lo que tenía cuando eso. Luego llega la radio. Ahí quería llegar, o sea, en el mundo radiofónico encontraste una gran escuela de actuación. ¿Cuánto significó el grupo dramático de Radio Cadena Agramonte? ¿Y qué espacio ocupa hoy la radio en tu vida? ¿Te has apropiado de sus códigos para asumirlos en otros medios? Por ejemplo, la curaduría de la atmósfera, la interiorización de los personajes y esa manera de construirlos, defenderlos. Evidentemente la radio como primera escuela, o sea, marcó impronta en mi formación. Yo llegué también prácticamente siendo un... o sea, era muy joven, ya tendría 16 años cuando entré a la radio, y bueno, allí conocí de la experiencia de grandes actores de este país, no muy conocidos, porque bueno, aunque muchos de ellos viajaban acá, a La Habana, a hacer a veces producciones, bueno, radicaban en Camagüey, y entonces el tema geográfico de alguna manera todavía está siendo complejo para las carreras de los actores, y bueno, yo creo que de todo el mundo. Y bueno, fue un paso, ya te digo, fue un paso crucial, ahí me nutrí de las experiencias de todos estos actores. Había un rango de edad desde... bueno, el más joven era yo, tendría 16 años, y había veteranos de 70, 70 y pico de años, imagínate el rango de edad esa, cuánta riqueza podría haber, ¿no? El mundo sonoro a la radio siempre fue vital, o sea, recuerdo cuando llegué por primera vez al estudio, me parecía todo muy... no sé, como traído de otro espacio, como... ¿entiendes? No sé, la misma... el mismo aislamiento acústico, fue lo primero que... o sea, que recuerdo así, el aislamiento acústico, las consolas, los micrófonos, todo ese mundo, me parecía muy raro, pero a la vez, o sea, ese misterio me llamaba la atención, ¿no? Y el mundo del efectista, que era un poco aislado, también me llamaba más todavía la atención, porque cuando veía todos aquellos artefactos y no entendía para qué era, hasta que lo vi haciéndolo, eso pues me... me... me provocó a mí un estado de atracción por ese mundo, ¿no? Y bueno, nada, finalmente los actores, la cantidad de cosas que pueden hacer los actores con su voz, la dicción, algo que yo creería que es muy importante en la carrera de un actor, el hablar es algo que hay que tener en cuenta también. ¿Cómo fue ese tránsito de la radio a los estudios en el Instituto Superior de Arte? ¿Y fue Elisa entonces una especie de resorte, de ejercicio de autodescubrimiento para soñarte en otras facetas y lanzarte a por ellas? Yo hasta ese momento la experiencia que tenía era con la radio, el sonido, bueno, los guiones de radio. Y Elisa me brindaba la posibilidad de incursionar ya en lo que era el audiovisual, ¿entiendes? Era una carrera que también me llamaba la atención, sobre todo porque empecé a consumir muchas películas. Camagüey siempre ha tenido históricamente una tradición cinematográfica. Ahí estaba el almacén de la imagen, estaba... bueno, había varios eventos que... el evento de la crítica cinematográfica, que yo también comencé un poco como a acercarme a esos espacios. Igual, sin entender mucho, pero me llamaba la atención. Y bueno, así empecé a consumir películas y empecé a desarrollar un gusto por este tipo de películas, que a veces eran muy raras, no las entendía, pero me gustaban. Y entonces Elisa era como una apertura a ese mundo. Y bueno, pues me presenté también a los exámenes de Elisa y tuve la suerte de aprobar. Digamos así a la televisión. El medio donde Cristel Almazán Miranda debutó para quedarse en la preferencia de muchas familias cubanas y en varios espacios estelares. ¿Cuánto exigieron de ti el David de la cara oculta de la luna, el Ignacio de Tierras de Fuego y el Rodolfo de los Tres Villalobos? ¿Y cuál ha sido su impronta para ti más allá de la pantalla? Sí, bueno, estos tres personajes son los personajes prolongados en la carrera. Lo primero que te puedo decir es que llegar a la televisión para mí también fue un doble estreno, porque yo llego a La Habana y prácticamente en muy poco tiempo, o sea, lo que estuve trabajando en Radio Arte y Radio Progreso fue apenas meses, no llego ni al año. Y bueno, por ese tiempo se estaba haciendo casting y se estaban haciendo pruebas para La Cara Oculta de la Luna, que era una novela escrita por el ya fallecido guionista Freddy, Freddy Domínguez. Y bueno, Freddy también tenía mucho trabajo en la radio, él era un escritor muy activo de la radio. Y como yo llegaba, pues igual Freddy, un día me lo encuentro allí mismo en Radio Arte y me dice, oye, ¿hay algo que a lo mejor puede funcionar? No sé qué. Le digo, ¿en serio? Sí, sí, hay algo que puede funcionar y hay un personaje ahí que me parece que puede funcionar. Bueno, en fin, pero no se habló más nada de esto. Entonces, pasa el tiempo y bueno, un buen día pues me llaman, me llama la directora Virgen, Virgen Tavares. Nunca se me va a olvidar porque Virgen es una persona imponente, ¿no? De una prestancia, una elegancia. Y me asombró que, bueno, el trato de ella, cómo fue, ¿no? Lo amable, lo cordial. Y bueno, así llega de alguna manera David, este personaje que era como un tormento callejero, urbano callejero, que también para mí era complicado porque yo lo que llevaba eran seis meses acá. y este personaje venía de la, por decir, del inframundo, ¿no? Y bueno, para mí también fue un poco complejo porque, ya te digo, era lo primero que hacía. Entonces, los Villalobos vienen después. Los Villalobos ya era algo que se acercaba un poco más a mi experiencia personal. Aunque yo sea de Camagüey, yo nací en la ciudad de Camagüey, no quiere decir que, sí, que haya nacido entre palmeras y entre... Igual, me encantan, pero bueno, a eso a lo que me refiero. Pero era un mundo que era más cercano a la experiencia de Cristian Mazzan. Y por último, bueno, la telenovela Tierra de Fuego, que también fue una experiencia bastante, diríamos, intensa. Intensa para mí. Todos estos rodajes que son en el campo requieren, aparte de una preparación física, requieren también, bueno, porque sabemos los mecanismos de producción a veces, o sea, para ir hasta ahí, trasladarse, el tiempo que se toma. Pero todo esto es una escuela y yo le agradezco finalmente a toda esta experiencia disfrutar ahora un poco más del proceso y menos del resultado. Yo veo las cosas mías ahora cuando las reponen y te digo, yo con muy pocas cosas estoy conforme. O sea, yo pienso que siempre pudo haber sido mucho mejor. Pero quizás por estar más preocupado por el resultado y menos por el proceso. Bueno, ¿ves? Entonces, de alguna manera, ya te digo, es una enseñanza de vida y nada, me estoy apropiando de ella. Cuando te confían en un personaje y te aventuras a defenderlo, ¿cómo es el proceso más íntimo de interpretación y de reconstrucción de la historia que vas a llevar a la escena? ¿Algún secreto o especie de ritual de introspección para prepararte física y psicológicamente antes del rodaje? Bueno, tú has mencionado una palabra y me parece que es vital. O sea, yo voy a aprovechar el pie. Hablaste de intimidad, un proceso íntimo. Y exactamente es eso. Lo más interesante de actuar es precisamente en un mismo cuerpo vivir una serie de psicologías y de personas, de almas, que muchas veces tienen punto en común con la tuya, pero otras veces ni remotamente. Entonces, imagínate. O sea, es una cosa bien inaudita, bien transgresora, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y el proceso, aparte de lo íntimo que es, yo creería que lo más importante es encontrar la semilla de ese personaje. O sea, ¿qué es lo que lo hace auténticamente persona? Es un personaje, pero tú vas a encarnarlo. Es un proceso que puede llegar de miles de maneras. Pero lo más importante es detectar esa semilla. Cuando tú detectas esa semilla, ya la manera en que llega puede ser diversa. Un testimonio que sin duda le da mayor fuerza y color a nuestra conexión cultural de hoy. Yo les propongo una breve pausa y al regreso continuaremos conversando con Cristel Almazán en Zona de Arte. ¿Ustedes creen que esos hombres tuvieron algo que ver con el asalto al banco? ¿O con la muerte de ese hombre que Teniste Salcedo quiere culparle? La mujer está herida de bala. Traje comida. Gracias, Regina. Pero no pensamos estar aquí por mucho tiempo. ¿Rodolfo? ¿No se les ocurrirá subir a las lomas detrás de los bandidos? No te preocupes. Con permiso. Yo pensé que ya todo estaba claro. Si ya nosotros nos arreglamos, David. Dairon, no nos hace falta. Mira, mira, mañana mismo yo lo llamo y le digo ¡Ay, no quiero verte más porque volví con mi novio! No, 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 pero si esto ya es lo último. Fíjate. Avísame si no puedo confiar en ti. No, no, no. No, hay que cuadrar eso primero. Mira, David. A lo mejor es verdad que tú tienes algo en la mano. La cosa no está para romance ni nada de eso. ¿Me oíste? O Dairon cuadra de una vez o esto se jode. Puedo hablar de historias de quien canta la tierra. Puedo hablar de... Daniel es un buen muchacho, Manuel. Mala sangre lo que es. Manuel. ¿Por qué tú no dejas que ella necesita ver a lo que entienda? ¿Sí? No puedes estar todo el tiempo arriba de ella como si fuera su dueño, compadre. Y ahora tomamos el diálogo con Cristel Almazán Miranda en Zona de Arte, en este viaje por su vida artística. Cristel, la pasión por la dirección de cine, de cierta forma hace converger la perspectiva del actor con la del realizador. ¿Qué te alimenta más la satisfacción al final de una obra, protagonizar la película de otros o dirigir la tuya propia? ¿Y qué papel ha jugado en este sentido, en tu cosmovisión cinematográfica, el paso por la cuanta? Sí, a ver, yo mi experiencia fundamental la he tenido como actor. Yo apenas tengo, yo diría, dos ejercicios como director. O sea, no te puedo decir que tengo una carrera como director, porque sería una mentira, ¿no? Pero yo te digo que a mí lo que más me genera pasión es precisamente esa búsqueda, es precisamente esa aventura, o sea, esa aventura que propone cada proyecto, ¿no? Ese vuelo. Yo necesito ese vuelo, ¿entiendes? Y eso llega a veces de una manera más tenue, otras veces llega de una manera más intensa, ¿no? Me da igual, o sea, me da igual si es un personaje de una película, que dicha película me parece que tiene una historia potente y que hay una dramaturgia sólida y el personaje tiene una semilla súper interesante, igual puede ser un rol lo mismo un personaje. O sea, no existen personajes pequeños ni personajes grandes, no existen personajes negativos ni personajes positivos, existen personajes, ¿me entiendes? Y a mí me encantaría hacer ese tipo de personajes, un personaje que de pronto tenga un talón de Aquiles y de pronto tenga, no sé, una fuerza descomunal. Y eso mismo pasa con los guiones, eso mismo pasa con las películas. Yo en el cortometraje, en este cortometraje que más adelante hablaremos, me pasa que bueno, la parte del documental, una parte dentro de la carrera, yo diría que extremadamente importante, extremadamente importante para los directores. Claro, todo esto yo vengo a enterarme un poco con los años, ¿no? Porque, sí, todo el tiempo cuando tú entras a la escuela, bueno, la ficción, la ficción, y todo el mundo quiere, ves, es como el sueño de una escuela de cine, vamos a hacer ficción. Pero la ficción a nivel de producción muchas veces no acompaña a los procesos creativos, ¿entiendes? Entonces, hay que ir con lo que hay, hay que ir con lo que hay, y entonces el documental te brinda como director, ves, jugar, jugar con muchos elementos creativos que de hecho pueden resultar, terminando siendo una película, para mí, sumamente interesante, sumamente interesante, muchas veces hasta más que la ficción pura, más que la ficción pura. Es una cuestión de punto de vista mío, no quiere decir ahora que, bueno, vamos a botar todo el tiempo por el documental. Regresamos a nuestra tierra, a ese Camagüey que nos atraviesa las nostalgias. Pártenos algunas experiencias del actor en la piel del héroe, el Ignacio Mora de la cinta histórica El Mayor, donde también defiendes a otro buen hijo del Camagüey. El Ignacio Mora me permitió adentrarme un poco más en la historia, en la historia nacional, en la historia también del Camagüey, el papel que jugó el Camagüey en la revolución del 68, que fueron hombres extraordinariamente grandes, o sea, tienen un mundo lleno de pasión, lleno de contradicciones, lleno de belleza, ¿me entiendes? Y eso a mí me llamó mucho la atención. Cuando yo descubrí, haciendo una corta investigación, digo una corta porque, bueno, yo en enero fue que yo tuve la noticia de que iba a ser el personaje de Ignacio Mora, y nosotros arrancamos a grabar prácticamente dos meses después, un mes y pico, dos meses después. Y entonces imagínate, había muy poco acerca de Ignacio Mora, porque siempre la referencia es de Ana Betancur de Mora, la esposa de Ignacio de Mora. Pero bueno, afortunadamente también manos salvadoras llegaron, me brindaron su apoyo, y yo pude lograr empaparme de una serie de cosas que me parece que eran muy interesantes. Y ese es el mayor legado que me dejó la película. O sea, un acercamiento de identidad a mi Camagüey, a mi nación, al papel que tuvieron todos estos grandes hombres 68, sin menospreciar para nada la actitud, o sea, los ya conocidos, Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Aramonte, bueno, Francisco Vicente Aguilera, todos los grandes, ¿no? El Marqués de Santa Lucía. Entonces, esto de alguna manera, este acercamiento con la historia, a mí me parece que es muy necesario. No solo para las personas que trabajamos en los medios, sino, bueno, fundamentalmente para el cubano. Me refiero al cubano más de pueblo. Así es. Ahora llegamos a otro de tus proyectos, de tus pasiones. La fotografía para ti. Necesidad de comunicar, pasión, inquietud artística, respuesta de vida, o ejercicio de libertad. ¿Qué desafío supone ser el enfocado por el lente a elegir convertirte en ser quien presione el obturador? Es un proceso también diferente por completo. Yo, el tema del modelaje, de alguna manera, o sea, haciendo un flashback, el tema del modelaje marcó mi vida. Es un mundo también de mucha exhibición, de, bueno, sabes, el vestuario, el verse bien, todo el canon de belleza físico. Y entonces, esto de alguna manera a mí no era que me molestara, pero sí de alguna forma, o sea, quería más que ir a otras esencias, ¿no? A otras cosas que no era solamente cómo te ves, si te ves bien, si te ves mal, y si te viste bien, o si te viste mal, o para nada, menosprecio el mundo de la moda. Sé que hay mucho arte detrás de esto. Pero siempre ha sido como una reticencia, ¿ves? Entonces, tener la cámara, de alguna manera, me permite a mí registrar otro yo que también vive en mí. Y me parece que también es necesario, o sea, bastante necesario para mí. Y es como un acto también un poco de eso, de imponer un poco ante la imagen, ante, ah, mira, qué bien, o qué mal, o qué, ves, la parte más superficial, ¿no? del ser humano. Y la fotografía llega un poco así, y después que me regalan una cámara, pues ya, yo empiezo a investigarla un poco, y empiezo a redescubrir el mundo del cine a través de la foto fija. Porque, contradictoriamente, después de haber estudiado en la carrera, ese eslabón perdido siempre estuvo. O sea, lo que me unía a la foto fija a la foto en movimiento, que es el cine, en definitivo. empecé a estudiar un poco estos grandes maestros de la fotografía fija. Y, y yo creo que ahí está el ABC, es lo mismo que en el guión, ¿no? A la hora de contar historias. El ABC del cine es la imagen, entonces, lo fundamental es ir al, al, a la foto fija, porque ahí está, tú estás componiendo, ahí hay una, una estructura, es como una sílaba en, en una palabra, ¿entiendes? Ahí va. Entonces, eh, es un acto de libertad, es un acto también de, yo diría que de, de búsqueda, de, deseo de, de expresar, emociones, ¿ves? Y lo que tengo a la mano en ese momento es, es una cámara. Simplemente, no es mi cuerpo, ¿ves? No es mi cuerpo, no es mi gestualidad, no es mi, mi voz. Si verte en escena, encanta, leerte también, tienes ese sortilegio, ¿desde cuándo y por qué decidiste asumir más seriamente este proyecto, no solo como guionista, sino ya como una inquietud literaria? La palabra guionista también, para mí, es muy grande, o sea, yo, eh, he tenido, he escrito algunos guiones, pero eso tampoco, a ver, no es tampoco que yo diga, yo soy un guionista, o soy un escritor, ¿no? Desenfadadamente, me he atrevido, a incursionar en ese formato de la, de la, de la literatura, ¿no? Sí, Nostalgia Desnuda nace, precisamente, de, de, de cosas personales, yo creo que al final, de qué otra cosa, yo, yo no puedo hablar de, de lo que no conozco, Y entonces, de alguna forma, Nostalgia Desnuda era como una terapia ocupacional, era como una manera, también de canalizar emociones, de, a través de las palabras, ¿ves? Y, y encontré, los mini relatos, esto, con cierto vuelo poético, y, se los mostré, un día, a una editora, amiga mía, de hacía muchos años, y ella, bueno, al principio, como que se alarmó, se alarmó un poco, porque, ella, ¿y esta faceta tuya, escritor, de cuándo acá? Le digo, no, no, esto, a ver, perdón, yo no, yo no creo que sea escritor, pero, pero, no sé, ve a ver qué crees tú, y ella, accedió, muy humildemente, y, bueno, ahí poco a poco, empezó a crecer el, el deseo de hacer el libro, hasta que, bueno, se, se frutificó. Nostalgia desnuda, tu libro, es un viaje, es también una evocación, de recuerdos, de emociones, que hablan de la poesía, habitando a un escritor, y, de cierta manera, logra, reflejar, la vida y la sensibilidad, como el leitmotiv, y es desde ahí, un impulso, para poder, ojear otras historias, podrías entonces, precisamente, ojear algunas de esas páginas, y compartir con nosotros, el proceso, de creación, y como también, desde las redes, has logrado, entonces, mostrar, a ese otro críster, desde la poesía. El proceso de creación, de Nostalgia desnuda, fue, fue algo también, un poco, extraño, novedoso, ¿por qué? Porque yo me presento, con este, con este manojo de textos, a, a esta editora, y, obviamente, el mundo, de las editoriales, y de la edición, es un mundo también, para mí, desconocido, y, para mí, el aprendizaje, también es muy importante, o sea, yo necesito, ese vuelo, tiene que estar, también, de alguna manera, calzado, con el aprendizaje, soy un eterno aprendiz, además, me encanta. Empezamos, a tener, algunos, algunos intercambios, y, con mínimas cosas, que, me apuntaron, pues, bueno, yo tallerí, muchos de esos textos, y, tuvieron una, una mejoría, y, entonces, yo tendría, como unos 15 textos, y, de pronto, crecieron, y se convirtieron, en un montón, y, entonces, la misma editora, me dijo, oye, por favor, porque vamos a hacer, dos libros, basta ya, entonces, fue una cosa muy rápida, o sea, pasó así, de pronto, ya cuando yo me incentivé, empecé a, a canalizar y a escribir, y, ya te digo, el libro creció muy rápido, en, en, en muy poco tiempo, en dos, tres meses, eh, yo le presenté nuevos textos, e incluso quedaron. Otros proyectos, en los que trabajas, y que han sido una especie, de terapia, en estos días de confinamiento. Dropout, que es un cortometraje, que aún, no, no he podido exhibir, espero con el favor de, de Dios, poder exhibirlo, porque al final, el acto comunicativo, se realiza cuando, cuando las demás personas lo ven, porque yo no hago nada, con hacer una cosa, para verla yo, y mis amigos. Eh, pero bueno, sí, evidentemente, hay determinados requerimientos técnicos, que todavía le falta, ¿no? al cortometraje. Ya, ya está, como decir, un, no es un corte, no es un corte de trabajo, pero, o sea, ya, ya está editado, pero a mí me gustaría volver, de nuevo, sobre algunos procesos, ¿no? de, de, de postproducción, y, y estoy abierto a eso, ¿no? a, a esas ayudas, a esas alianzas. Hay un proyecto por actuación, que, que también llega, un proyecto grande, no voy a adelantar mucho, pero me tiene motivado, es importante eso, y bueno, después de unos cuantos años, porque igual, hace mucho tiempo que, ahora están retransmitiendo la novela, pero, estas novelas se filmaron hace ya, buen tiempo, y ahora, bueno, hay un regreso de nuevo a la, a la televisión. Zona de Arte suele terminar con una especie de desafío a sus invitados. Cristel Almazán Miranda es un autorretrato en palabras. ¿Cómo es un día en la piel de Cristel? ¿Cómo te gusta invertir las horas? Revelamos al hombre detrás del artista. Aprender, es muy importante para mí. Esa yo creo que es una gran motivación, y de hecho, cuando pasa un día que no aprendo algo, o que no, o que siento que no he aprendido algo, pues me, tú sabes, no me siento muy bien. El deporte, a pesar de que, bueno, ahora mismo, esté un poco sedentario, pero bueno, siempre trato de recurrir al deporte, porque para mí el deporte es muy importante, ¿no? No todo es el trabajo intelectual, uno tiene que hacer deporte, porque todo es un compendio. Me gusta mucho disfrutar de la naturaleza, de la belleza que hay en la naturaleza, de las pequeñas cosas, aparentemente, que son para mí grandiosas. A veces me divierto muchísimo más en un ambiente natural, que rodeado de muchas personas, o sea, en multitudes. disfruto mucho también los amigos, no son muchos tampoco. Disfruto también la lectura, disfruto ver películas, disfruto escuchar muy buena música, buena música. No tengo ningún tipo de reserva con géneros musicales, o sea, escucho todo tipo de música que bueno, que para mí, para mis oídos, tú sabes, se clasifique. Maravilloso autorretrato desde la sinceridad y el sentimiento, y un sentimiento que resume el ángel de quien, haciéndole honor a su apellido y a uno de sus proyectos, ha aprendido, de veras, el oficio de sanar el alma con lo mejor de su arte. Dándole las gracias a Cristel Almazán Miranda por compartir con nosotros este viaje, llegamos al final del espacio de hoy. En breve, volveremos a encontrarnos aquí, en Zona de Arte. Hasta entonces, el abrazo virtual y la invitación permanente para juntos desandar los caminos y rostros de nuestra cultura.